En otros temas, en lo que pasa en la calle la amenaza a candidatos en el Valle y la evolución de objetos hurtados en Palmira. Dos candidatos a las alcaldías están amenazados en el Valle, uno en Tuluá y otro en Trujillo. Por eso el gobierno regional hizo un llamado a los candidatos para los comicios regionales a que denuncien ante las autoridades y a través de los canales institucionales en caso de ser víctimas de amenazas, violencia o delitos electorales. Se confirmó por parte de las autoridades de Nariño un atentado contra el candidato a la alcaldía del Charco, William Peñaranda, quien recibió dos impactos de arma de fuego cuando salía de un evento político. El candidato se recupera de sus heridas en un centro asistencial. Carteras, billeteras, celulares y otros elementos hurtados a mujeres en Palmira fueron devueltos en una jornada especial por parte del CTI. La convocatoria para la entrega de estos elementos recuperados lo hizo la Fiscalía con apoyo de la Alcaldía. Estas devoluciones se lograron gracias a que las víctimas denunciaron los hurtos.